Oración al Espíritu Santo 22 de Julio En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, Tú que me aclaras todo, Tú que iluminas los caminos para que yo alcance mi ideal, Tú que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que me hacen, Y que en todos los instantes de mi vida estás conmigo, Quiero en este corto diálogo agradecerte por todo Y confirmar que nunca quiero separarme de Ti, Por mayor que sea la ilusión material. Deseo estar contigo y todos mis seres queridos en la gloria perpetua. Gracias por Tu misericordia para conmigo y los míos. Gracias Dios mío, inspíranos Espíritu Santo, Para que pensemos santamente. Espíritu Santo, incítanos para que oremos santamente. Espíritu Santo, atráenos para que amemos las cosas santas. Espíritu Santo, fortalécenos para que defendamos las cosas santas. Espíritu Santo, ayúdanos para que no perdamos nunca las cosas santas. Espíritu Santo, divino Padre eterno, en nombre de Jesucristo, Y por la intercesión de la siempre Virgen María, Envía a mi corazón el Espíritu Santo. Espíritu Santo, Dios de infinita caridad, Dame Tu santo amor. Espíritu Santo, Dios de las virtudes, Conviérteme. Espíritu Santo, fuente de luz celeste, Disipa mi ignorancia. Espíritu Santo, Dios de infinita pureza, Santifica a mi alma. Espíritu Santo, Espíritu Santo, que habitas en mi alma, Transformala toda tuya. Espíritu Santo, amor sustancial del Padre y del Hijo, Permanece siempre en mi corazón. Recibe, oh Espíritu Santo, La consagración perfecta y absoluta De todo mi ser, Que os hago en este día, Para que, de ahora en adelante, En cada uno de los instantes de mi vida, Y en cada una de mis acciones, Seas mi director, mi luz, mi guía, Mi fuerza, Y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas A vuestras divinas operaciones, Y quiero ser siempre dócil A vuestras santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu de Dios, Dígnate formarme con María y en María, Según el modelo de vuestro amado Jesús. Gloria al Padre Creador, Gloria al Hijo Redentor, Y gloria al Espíritu Santo, Santificador. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.